Muy buenas a todos chicos y bueno seguimos con el mercado de fichajes de verano que no ha habido grandes movimientos pero si alguna cosa que me gustaría comentar Venga Comenzamos con el Real Madrid porque cada vez suena con más fuerza el nombre de Cavani para reforzar la delantera del Real Madrid y hay muchas opciones que se pueden barajar esto podría acercar según comentan varios periódicos italianos que Benzema se podría acercar al Nápoles Ancelotti lo quiere del Nápoles y el Real Madrid tampoco vería como a los ojos la salida del francés si recibe una buena oferta por Karim Benzema pero el plan del Real Madrid sería tener a Benzema más otro delantero por lo cual no es descartable que venga Cavani o venga otro delantero pero que Benzema también continúe en el club blanco y también el Real Madrid sigue trabajando para reforzar la portería con Courtois sigue siendo el mayor objetivo en la portería del Madrid y hoy el Chelsea ha presentado al portero Robert Green de 38 años de edad por lo cual parece ser que el Chelsea ya se está reforzando la portería teniendo en cuenta que Courtois se puede acercar al Real Madrid es cierto que es un portero de 38 años no creo que lo hayan fichado para titular pero parece ser que ya están moviendo ficha en la portería y todo parece indicar que Courtois está muy cerca de fichar por el Real Madrid y por último en el Real Madrid está sonando con mucha fuerza el interés del club blanco por el colombiano Quintero quiere saber la situación del colombiano recordar que ha hecho un gran mundial con Colombia es un jugador muy interesante pero sinceramente creo que no tiene sitio en el Real Madrid con la actual plantilla así que vamos a ver qué pasa pero está sonando con fuerza también en las últimas horas y pasamos al FC Barcelona donde ya sabemos que está buscando un centrocampista con muchos nombres encima de la mesa como Rabiot, como Parejo, como Piani que por cierto la Juventus ya ha tasado al jugador bosnio en 100 millones de euros ha dicho que lo venden pero solamente si reciben lo que ellos han invertido en Cristiano Ronaldo es decir, 100 millones de euros es lo que piden la Juventus de Turín por Piani por lo cual está muy complicado ese fichaje y después veremos si llega alguno de los que están sonando como Rabiot que es la máxima prioridad de Jong Parejo también está sonando en las últimas horas incluso en Sonsi, el centrocampista del Sevilla vamos a ver con qué jugador se refuerza el Barcelona pero hay una cosa clara y es que va a fichar a un centrocampista sí o sí y también está en marcha la operación salida del Barcelona y los primeros nombres han sido Lucas Diñe que está a punto de firmar por el Everton está prácticamente hecho en las próximas horas se puede hacer oficial y Jerry Mina que el Barcelona lo ha tasado en unos 40 millones de euros quieren aprovechar el gran mundial del colombiano para poder sacar bastante dinero por él y tiene ofertas sobre la mesa la primera es la del propio Everton que quiere venir al Barcelona a fichar aparte de Lucas Diñe también a Jerry Mina y también el Manchester United estaría muy interesado en los servicios del colombiano así que vamos a ver si finalmente se da pero parece ser que Jerry Mina va a abandonar el Barcelona y pasamos al Atlético de Madrid que por supuesto están sonando nombres como Giroud como Kalinic para la delantera de Atlético de Madrid pero sobre todo en las últimas horas está sonando la ofensiva que ha hecho el Atlético de Madrid por Santiago Arias el defensa que está a punto de firmar por el Nápoles defensa colombiano 26 años muy interesante muy buen defensa y parecía que estaba todo prácticamente cerrado con el Nápoles pues se ha metido el Atlético de Madrid a última hora y se lo puede arrebatar al Nápoles parece que estamos ante otro caso parecido al de Malcom con la Roma y con el Barcelona que en el último momento se lo lleva el otro equipo así que vamos a ver qué pasa con Santiago Arias porque lo que parecía hecho parece ser que todo puede dar una vuelta y pasamos un poco al fútbol europeo con dos últimos rumores que están sonando mucho en las últimas horas el primero es Vida el jugador de Colacia del Besiktar turco que está sonando con mucha fuerza para Liverpool por 22 millones de euros Vida hay que recordar que ha hecho un gran mundial con Colacia por lo cual los grandes clubes se están interesando mucho en él y todo parece indicar que va a fichar por el Liverpool y también el Chelsea ha puesto precio a Álvaro Morata que quiere salir del Chelsea el Chelsea lo quiere vender porque también quiere reforzar su delantera y le ha pedido 62 millones de euros al Milan el Milan que quiere reforzar también su delantera sí o sí y tiene varios nombres sobre la mesa el primero es Morata Higuaín y Falcao así que vamos a ver finalmente quién llega al Milan pero cualquiera de estos tres puede llegar en cualquier momento y quien quiera llevarse a Álvaro Morata del Chelsea va a tener que pagar 62 millones de euros bueno pues hasta aquí las novedades en el día de hoy del mercado de fichajes ha habido menos movimiento que otros días pero creo que se avecinan cosas muy tensas muy interesantes y vamos a ver qué pasa en los próximos días hoy esto ha sido lo más interesante creo que ha habido bastantes cosas curiosas así que vamos a ver si alguna de esas se cumplen si no se cumplen y vamos a ver qué pasa en los siguientes días porque estoy seguro de que va a haber fichajes muy 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 interesantes lo dicho si os ha gustado suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo subo prácticamente todos los días las novedades de fichajes también mi opinión sobre ciertos temas etcétera y lo dicho dejadme un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!